¡Suscríbete al canal! Pérez reveló que ya no se encuentra infectada, a diferencia de su novia, y para evitar el contagio colocaron una gran barrera de plástico en su cama. Rápidamente el video tomó fuerza en TikTok y los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Mientras algunos veían con humor la idea de esta TikToker, otros rechazaron pues lo que propuso, lo que enseñó en las redes sociales. Inclusive dijeron, ¿sabes qué? Es una muestra de negligencia. Pero no la voy a platicar más y vamos a ver aquí el video. Mi novia salió positiva a COVID. Hicimos una barrera con Ulde para evitar contacto. La hizo el mi mejor amigo en el poco contacto que tenemos. Chu, también a ella XD. Te extraño. Y continuamos con el siguiente video que también se volvió viral y sobre todo tomó fuerza en Colombia. Pues realmente está impresionante y le voy a comentar qué es lo que sucede. Una mujer que fue asaltada y que le robaron su celular, pues golpeó y tumbó hasta el piso. Mire, al asaltante ella no se dejó. Fue a través de las cámaras de seguridad donde quedó grabado el momento y se aprecia como el delincuente sobre una bicicleta pues llega a robarle el celular. La mujer se va sobre él, lo tumba de la bicicleta, le quita el celular y hasta le quita su bicicleta. Y pues al delincuente no le quedó más que seguir corriendo. Aunque lo persiguieron los dos hombres, no lo alcanzaron. Pero por lo pronto, mire, la muchacha lo golpeó, lo bajó de la bicicleta y le quitó ahí su medio donde estaba él robando, ¿verdad? Y pues como le platico, estas imágenes se volvieron viral. Y vamos a continuar con otra historia que también, mire, vamos a ser sinceros. Aquí en Tendencias nos gusta el chismecito y les voy a contar lo que ocurrió en la Ciudad de México. Le platico que se viralizó en las redes sociales cómo un hombre descubrió que su pareja le es infiel. Fue a través de Facebook. Cómo la discusión se dio a conocer y se observa en el video cómo el triángulo amoroso va discutiendo en plena combi, mire, ahí enfrente de todo mundo. Entre gritos, llantos y hasta manotazos, la discusión fue grabada por uno de los usuarios que viajaba en la combi. El video tiene más de 200 mil reproducciones y cerca, adivine de cuántas, 60 mil comentarios en Facebook. Pero vamos a ver aquí el video. Yo te quiero. Yo estoy dispuesto a perdonar. Eso dice ahorita que me perdonen, pero yo no me vas a estar reclamando. Yo estoy dispuesto a perdonarte porque yo te amo. Mira, tú vente conmigo y más, ya la agregue. Ya no me vas a ir a la casa, fíjate. Yo te voy a ir a la casa, fíjate. Te vas conmigo ya. Ya no, ya estoy dudando porque tú me diste que habías negado a tu oposa que ya no tenía nada. No, pero yo ya la voy a dejar. Y siempre, fíjate. Y siempre, yo para no te he mentido, yo para no te he engañado. Tú te dijiste que ya no lo quieres a él. Empezamos una vida de nuevo. Empezamos una vida juntos. Nuestros sueños, nuestros proyectos. ¡Deja de estar de rogón! ¡Muy cállate! ¡Das lástima, cállate! Yo estoy defendiendo lo que yo amo. ¡No te conmigo! ¡No me conmigo! ¡Como hombre te voy a ir a responder, chabrón! ¡Cállate! ¡Si te hubiera querido! ¡No, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te puedo ofrecer a este miserable! ¡No te puedo ofrecer! ¡Yo te prometo que... ¡¿Qué le vas a prometer?! ¡Anda no puedo hacer alcohol! ¡Y me voy contigo! ¡Ey! 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 Se va a quedar con el de azul. ¡Ey! 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 Y si alguien sabe cómo acabó toda esta pelea, que nos escriba en las redes sociales, porque nos quedamos bien picados, ¿verdad? Pues como le comentaba que esos fueron los videos más virales de este miércoles espero que le haya gustado y aprovecho como todos los días recordarle que nos siguen nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mosigo y que tenga un excelente día.